Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos, estas son las nuevas Renault Racing Chu 5 y como dice aquí el título, cuando la deportividad se lleva a los pies bueno, inspiradas en el legendario modelo 5 Turbo estas zapatillas se van a vender mediante la tienda NFT precisamente de esta marca automotriz francesa y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos, las zapatillas de deporte más conocidas hoy en día como sneaker pasaron en los recientes años de ser un simple calzado deportivo hecho para trote a transformarse en complemento de lujo y estilo que ya no desentonan en las galas y fiestas más VIP y bueno, aquella faceta estilosa suele ser directamente proporcional cuando la zapatilla en sí tiene algo que la vuelve exclusiva o típica y bueno, su diseño, su material, su asociación con algún personaje destacado como ocurre en el caso de estas Racing Chu 5 de Renault su conexión con la nueva tecnología por supuesto su inspiración en uno de los coches más legendarios de la marca automotriz del Rombo y bueno, evidentemente lo fácil para la marca automotriz multinacional francesa hubiese sido encargar un diseño especial a una entidad del Rambo y bueno, pero lejos de conformarse con eso la marca automotriz francesa el Rombo quiso vincular esta prenda de coleccionista a su apuesta por el mundo de los NFT los famosos bienes digitales no fungibles y con acreditación de propiedad y bueno así la colección Racing Chu 5 consta de seis diferentes modelos inspirado cada uno en la itineración del legendario Renault 5 Turbo como el Turbo Standard el Maxi Turbo del Grupo B o el reciente coche concept car 100% eléctrico el R5 Turbo 3C y bueno cada diseño posee detalles que rinden honores a este coche como por ejemplo el contrafuerte trasero inclinado como el portón de los modelos 5 o también de los cordones y las telas interiores a semejanza de los tejidos empleados en sus tapicerías y en su cinturón de seguridad y bueno en total la marca Renault va a vender 960 pares de esta misma zapatilla 160 por cada modelo en exclusiva mediante su tienda online NFT y bueno con este método el cliente va a adquirir primero va a comprar primero el NFT de una rendición digital de la zapatilla elegida luego enviará sus medidas de pie a la tienda para dar comienzo a la confección de la zapatilla física y bueno esta última poseerán chip NFC que al decodificarse a través de un smartphone revelará un certificado de autenticidad en formato NFT que acreditará la propiedad de esta zapatilla y el origen de cada uno de los materiales usados dentro de su confección y bueno según la mismísima marca automotriz del Rombo la venta de esta sneaker bastante tecnológica si racing van a comenzar para el próximo día 15 mayo cada uno de los modelos tendrá un precio único que la marca fijó en tan solo 265 euros y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao y bueno Gracias.